... Seguimos en nuestro cafeite y vamos a hablar ahora de una empresa que está comercializando un servicio para que los clientes de todo tipo de establecimientos, bueno, más bien los propietarios de los establecimientos ganen en seguidores, en sus redes sociales, así a la larga tener más clientes, de eso se trata. Es un servicio que lleva por nombre ShowWiFi y está con nosotros el responsable de la empresa en España que lo comercializa, Don Prings, muy buenas tardes, bienvenido. Y te acompaña Fernando Ardoñez que es el área manager de aquí, de la zona, de toda esta zona, no solamente de Estepona, Andalucía, ¿no? Fernando, que tú eres de Estepona además. Sí, correcto. Esteponero, que te conocemos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poquito, no sé quién de los dos, que me explica un poquito un resumen que es ShowWiFi. Vale, si quieres yo digo. Sí, perfecto. Vale, ShowWiFi es la mejor manera de comunicar con clientes en el tema que... Tu Wi-Fi es una gasolina, la gente que quiere, los clientes nuestros, que quieren comunicar con los huéspedes en un hotel o clientes que visitan su local, entonces facilitamos una manera de hacerlo. Esto podemos hacer dentro del local, cuando la gente se conecta al Wi-Fi, se abre por ejemplo un splash page, pero otro tema es que captamos los datos de cada persona que entra en tu local y de esta manera podemos comunicar. Otro tema es que justo estamos ofreciendo un nuevo producto que se llama ShowConnect y es de la manera que no solo gente que ofrece el Wi-Fi, pero también sitios que tienen nuestro producto de ShowConnect pueden mejorar su comunicación. Tenemos ahora en España 8.000 clientes que están utilizando nuestro servicio y estamos operativos en más de 30 países. Bueno, así resumiendo, es un soporte que si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y Fernando seguro que me lo explica bien, imagínate un restaurante en Estepona o un bar donde va mucha gente, entra y sale a tomar un café, siempre pedimos la clave de Wi-Fi. ¿No, Fernando? Exacto. ¿Qué hace ShowWiFi para que este negocio no tenga que estar incluso dando la clave todo el tiempo y gane clientes? Hombre, básicamente la idea de ShowWiFi surgió sobre todo en la necesidad de conseguir un retorno, es decir, el empresario en sí da el servicio de Wi-Fi a los clientes como un servicio adicional para que la gente lo pueda disfrutar. Entonces, nosotros pensamos que con nuestro servicio, de alguna forma, obtiene el retorno, como ha comentado antes Don, es decir, el cliente no necesita pedir ninguna clave, simplemente entra un portal, el portal de login está, digamos, en el idioma del dispositivo que tenga el cliente, es decir, si el cliente es ruso, francés o inglés, le aparecerá en el idioma que tenga su dispositivo y simplemente le supeditamos a que haga un me gusta en su página de redes sociales o conecte a través de un correo electrónico. Entonces, eso va a una base de datos que controla el dueño del establecimiento para luego darle futuras promociones. Claro, porque se ha demostrado que con este sistema, no sé, vamos a poner un restaurante o un bar de copas o de café, una cafetería, no tiene, primero, no tiene que estar dando la clave, que es muy incómodo, ¿no? Oye, la clave de Wi-Fi, la clave de Wi-Fi, ahora la he cambiado, no, ahora es otra, toma, eso también dificulta el trabajo diario, ¿no? Exacto, exacto, esto molesta, por ejemplo, a los empleados que a los camareros. Entonces, te doy un ejemplo, yo soy cliente en tu restaurante y yo entro y yo pido la clave, vale, ese si dé el nombre de la hermana se llama Free Wi-Fi, yo conecto a este red, recibo un pop-up en la pantalla, dentro del pop-up tiene un portado cultivo en tu propio idioma donde puede registrarse, tú tienes la posibilidad como cliente de su Wi-Fi de comunicar con ellos antes y después el login, le dirigimos al cliente a una página a trizaje, que resulta que tienes más visitas en tu página web y al final tenemos captación de datos, yo en mi cumpleaños recibes, don, te felicitamos, te ofrecemos una botella de cava y yo vuelvo al local, entonces, ¿qué está diciendo? Estás fidelizando a tu cliente, estás captando datos de los clientes, entonces tiene un perfil de quién son la gente que están visitando tu local. Oye, me voy a montar a un restaurante, ¿eh? Perfecto, yo soy tu cliente y yo soy tu cliente. Ya tú eres mi cliente, yo pongo Show Wi-Fi, que además Show Wi-Fi es un pequeño soporte, ¿no? Que lo instalamos, claro, el local tiene que tener contratado su línea de teléfono y de internet. Este es muy importante porque el sistema se llama Show Wi-Fi, pero por eso hemos cambiado el nombre a Show Connect, porque ¿qué hacemos? En realidad no ofrecemos una línea de Wi-Fi, pero ofrecemos una manera de comunicar con tus clientes. A través del Wi-Fi. A través del Wi-Fi, el Wi-Fi, como he comentado al inicio, es la gasolina para hacerlo. Es decir, yo quiero montar a un restaurante, tengo que tener mi línea de teléfono, mi línea de internet, he contratado mi Wi-Fi normal, pero yo quiero Show Connecting. Entonces venís vosotros y es un pequeño soporte que se pone encima de mi Wi-Fi, ¿no? Tú tienes internet en casa, ¿verdad? Sí, tengo. Vale, aquí tienes un router. Sí. Vale, este es igual, pones un hotspot, un router extra que conecte con la línea existente y creamos un nuevo, es decir, un nombre de la red que se llama Free Wi-Fi. Claro, y yo como propietaria del local decido si la persona que se conecta a mi Wi-Fi para navegar quiero que me dé un me gusta en mi página de mi restaurante o incluso quiero que me dejen sus datos para yo tener su mail, su fecha de nacimiento para lo que decías del cumpleaños y no sé, por Navidad lo felicito y le digo si venís en Navidad tenéis una copa después de una cena o tenéis una botella de cava para ti y tus amigos si vienes a celebrar tu cumpleaños, cosas así, ¿no? Exacto, o tenemos organizado en tu restaurante un Ladies' Night y que queremos que cada chica o mujer reciba una invitación de Ladies' Night. Entonces, es decir, cuando Fernando y yo entran en el Wi-Fi no vamos a recibir ninguna promoción de este, pero cualquier mujer lo va a recibir. Entonces puede hacer marketing segmentado en grupos objetivos de edad, idioma, género. Exacto. Esto, claro, a la larga, porque en un principio ya la empresa que contrata vuestro servicio va a ver cómo aumenta el número de me gustas en sus redes, ¿no? Exacto. Oye, pues yo tengo unas redes sociales y hoy en día cuentan mucho los likes, ¿no? Además, son me gustas naturales, es decir, son me gustas de gente que ha estado en tu establecimiento. Claro, gente que ni lo conoce y que le ha dado like sin saber o que vive en la otra punta del mundo, ¿no? Y al vivir en la otra punta del mundo a lo mejor es que nunca jamás... Por eso nosotros también solemos llamarlo marketing de proximidad. Porque realmente el cliente, nosotros el portal lo que te hace la primera vez que tú vas a conectar, si lo haces a través de Facebook, te dice conectar a través de me gustas, haces un me gustas. Pero la segunda vez que tú vas al restaurante, si eres fan de esa página, te va a hacer que hagas un check-in. Es decir, le vas a decir a todos tus contactos, estoy en este restaurante ahora mismo. Hace un efecto muy complicado. Claro, y además que eso hoy en día cuenta muchísimo. Yo estoy en las redes sociales, lo sabe Fernando, y los likes son muy importantes. Eso es importante cuando tú dices, oye, pues qué bien se come aquí, o que mira, pones una foto de un café, de algún poste que te has tomado en algún sitio. Eso atrae público. O yo que todos los días me pongo ropa en las tiendas de Estepona, cuando sacas una prenda, luego la gente va, pregunta, la falda, tal. Sí, encima, tenemos una red social con muchos más seguidores, más gente va a vernos, ¿no? Y gente, yo creo que es muy importante, tú puedes hacer anuncios en Facebook para aumentar más me gustas, pero los me gustas de Sobify son gente que conoce tu local, que conoce tu comida. Y ya tenemos sus datos y queremos que no vuelven una vez por año, pero dos, tres, cuatro veces. Claro, y además lo que decíais, en un momento determinado todo el mundo que entre a mi página puede ver una promoción, porque imagínate que se acerca ahora el verano, y yo quiero decir, pues en verano voy a tener de 7 a 8 mojitos a mitad de precio. Y los pongo, cada vez que tú te conectas en mi local. Antes de llegar al, digamos, al me gusta, te aparecería esa publicidad. De alguna forma, te aparecería como una foto, un vídeo o un gif que tú quieras proporcionar, te aparecería, pues, mojitos a mitad de precio, luego haces que te haga el me gusta, y luego le puedes decir gracias por tu fidelidad, un poco el procedimiento. Bueno, y eso, luego, ¿cómo vamos, si alguien os contrata y contrata el servicio, luego la persona tiene que dedicarse a lanzar las promociones? El tema es que hay community managers y trabajamos, colaboramos con muchas agencias de comunicación, pero la idea de su wifi es que facilitamos a gente que tiene poco tiempo, no tiene dinero de contratar un community manager, de dar la opción, y con nuestro equipo de soporte, etc., lo ayudamos sin cualquier promoción, para hacer campañas y para hacer mailings automatizando, porque yo te he comentado, el feliz cumpleaños, o sea, un mailing sobre cualquier evento, este puedes preconfigurar y no tiene que ver más, porque cada vez cuando la persona que está en los filtros que tú has seleccionado, género, edad, idioma, automáticamente se van a recibir. Cuando yo hago un correo para gente que habla en castellano, yo, por ejemplo, si tengo mi idioma en holandés, no voy a recibir ese mensaje, tú sí. Bueno, me imagino que cuando contrato el servicio, me ponéis al día de todo esto, me ayudáis a lanzar mi proyecto, porque imagínate que la gente que está al frente de establecimientos de hostelería, pues está dedicado a eso y le tiene un poquito de miedo muchas veces a las redes sociales y al tema de internet, ¿no? ¿Cómo hacéis? Lo ayudamos con todo, ¿sabes? Es que tenemos una empresa completa, facilitamos al cliente este, pero también en back office con el tema de soporte de marketing tenemos nuestros especialistas que ayudan en esto. Claro, que con un golpe de teléfono, Fernando, yo que a lo mejor como te conozco, tú eres el que lleva esta zona de aquí, oye, Fernando, que yo quiero poner una promoción, pero no me he enterado bien, ¿cómo se hacía? ¿Cómo la tengo que... Canalizar. Sí, sí, canalizar para que cuando mis seguidores entren en la página, sí, ¿no? El sistema es muy intuitivo, pero evidentemente, si surge alguna duda, tenemos, como he dicho, Don, el soporte no solo a través mía, sino a través de nuestro back office, digamos, que se encarga, digamos, de ayudar a toda la gente que tenga algún tipo de duda. Y tengo entendido que habéis lanzado una app, ¿o vais a lanzarla? Sí, la app de su wifi. Sí, la app de su wifi facilita de conectarse más fácil, ¿vale? Tienen dos ventajas, una es para el usuario, que puede conectar más fácil a todos los establecimientos, como te he comentado, 8000 en España, a través de app, entonces puede encontrar cada sitio que ofrece wifi y conectar con un clic de botón, ¿sabes? Se puede descargar en Google Store o App Store, se llama eso wifi. Pero también tienen una ventaja para el cliente de su wifi, es el dueño del bar, entonces eres tú. Yo, la mercada, el restaurante. Sí, exacto. Que tú captas más datos, porque la gente automáticamente se conecta al wifi, ¿sabes? Entonces no vas a gastar más datos de 4G, pero automáticamente... Eso es importante, porque si yo ofrezco wifi gratis en mi establecimiento y se me vienen unos clientes ahí a tomar un café y están todo el día descargándose cosas, entonces me satura la red, ¿no? Exacto, pero la ventaja de nuestro sistema es que tú puedes gestionar el ancho de banda, el horario que la persona está online. Entonces hay un montón de sitios que en verano están llenos de gente que están usando tu wifi por... Oye, los niños con los móviles... Exacto, o en la entrada de la tienda, ¿sabes? Entonces puede decir que, por ejemplo, una persona tiene 15 minutos de conexión y después no puede conectarse por una hora, solo cuando se consuma algo. Oye, y si no tenemos redes sociales y yo soy cliente y voy a un establecimiento y quiero conectarme al wifi, ¿hacia dónde me lleva? ¿En qué ayudo yo al establecimiento? Bueno, podemos hacerlo bien. Bien, el panel de control, dependiendo de la indiosincrasia de cada establecimiento, o sea, tenemos las opciones de Facebook, Twitter, Google+, o sea, cualquier tipo de red social. Hay gente que solamente utiliza el Facebook, hay gente que utiliza Facebook, Twitter, Instagram, por ejemplo, el tema de los restaurantes se da muchísimo, o simplemente email, entran con email. No, yo digo el cliente. Yo voy a un restaurante como clienta. Y claro, pues yo quiero pedir la clave, pero no porque tenga redes sociales, sino porque quiero entrar en internet a ver otro tipo de cosas. ¿Cómo doy me gusta a Facebook si yo no tengo Facebook, no? A través de un correo electrónico. A través de un correo electrónico. Yo creo que todo el mundo tiene correo electrónico. Sí, eso sí. Correo electrónico. Lo digo por los niños, ¿no? Porque, ¿quién no ha visto la típica imagen de todos los niños pidiendo la clave en un restaurante porque los papás están comiendo y ellos quieren estar jugando con el mundo? Es una cosa súper importante, ¿sabes? Por ley estamos cumpliendo todo el tema del OPD, de privacidad, y un tema es que en España tiene que tener una edad mínima de 14 años. Vale, como podemos ver, a través de Facebook, si tienen menos de 14 no damos acceso, pero otro tema, a través de correo electrónico, también siempre pedimos por ley, de la fecha de nacimiento. Claro, o pueden entrar con el correo de los papás y los papás son los que dan el me gusta y luego ya, venga, toma, juega al móvil. Ahí no puede ser, ahí no podemos. Sí, ahí. Intentamos tener todo así, pero vale, siempre hay huecos en la red. Sí, pero bueno, eso es lo que todos los papis hacemos, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, ¿no? Porque hoy en día es muy típico la imagen de todos los niños jugando al móvil. Exacto. En los restaurantes, mientras que los padres comen y charlas con los amigos, ¿no? Exacto. Aunque más de uno no charla, está con el móvil también. Sí, sí, sí. Que eso es otra imagen también. Sí, pero creo que ahí hay también la responsabilidad de los padres, ¿sabes? Es que intentamos hacer todo bien. Sí, que vosotros ponéis todo de vuestra parte para que sea todo legal. Exacto. Luego ya el padre es el que abre la veda o no. Exacto. Y él, por ejemplo, en el tema del OPD, el año que viene, por la ley europea, todos los países tienen que estar cumplido la ley de mayo de 2018 y nuestra intención es en breve ya tenemos cumplido esta ley. Sabes que para antes que se cambió, que todo está cubierto. Fernando, en Estepona, hoy en día habrá muchos clientes ya que tengan show wifi, show connecting, ¿no? En Estepona. Sí, estamos. Bueno, de hecho, nosotros nuestra expansión fue focalizada inicialmente en Madrid y Barcelona, porque son los dos núcleos, digamos, a nivel inicial. Málaga, ahora estamos buscando comerciales. Vamos también para Granada, para Sevilla. Y yo que llevo la zona, bueno, de toda Andalucía, pero como vivo aquí, evidentemente, sí que voy a hacer una intensidad mayor ahora lo que es Estepona, Marbella, Soto Grande. Tiene en cuenta que cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de negocio que tenga un servicio de wifi para sus clientes es susceptible de estar con nosotros. Y va a haber aumentado sus seguidores, sus clientes y a la larga, bueno, pues sus ingresos, ¿no? Sí, exacto. Si ves a nuestro mercado o clientes que tenemos, son lavanderías, hostales, hoteles, talleres de coches, dentistas, cafeterías. Cada sitio donde la gente, que ofrece wifi y la gente espera, es un cliente potencial. Y con el nuevo producto de SoConnect, ¿sabes? Creo que crecimos. Como nos tiene que esperar en la consulta de un dentista o de un médico. Exacto. También, porque hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar. Sí, 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 sí. Donde, bueno, el eslogan sería, bueno, donde tengas que esperar, ahí estoy yo, ¿no? Bueno, muy bien. Por ejemplo. Muy bien, me parece genial. Porque, claro, si tengo que esperar, bueno, por lo menos ahí tengo algo que me va a ayudar a pasar un poquito más llevadero esto, la espera, ¿no? Que nadie quiere esperar. Nos ponemos en contacto contigo, Fernando. Si que estamos interesados de la zona de Estepona o de Málaga, ¿cómo lo hacemos? O en la página web, tenemos la página web, sowwifi.es. Sowwifi tal como suena, vamos. Sowwifi, todo junto. Allí hay un teléfono de soporte, ¿vale? Y también el correo ventas arroba sowwifi.es, automáticamente llega al sitio donde... Y si es la zona sur, pues vendrá directamente hacia mí. Bueno, pues chicos, gracias por acompañarme. Ya me lo pensaré si hablo en un restaurante. Porque ya por lo menos este servicio veo que me puede ayudar a aumentar mis clientes, ¿no? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, Don, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María José. Y Fernando, gracias también a ti. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa, muy corta. Se pueden conectar al wifi. Y volvemos enseguida.